Esta es Cargill, la empresa privada más grande de Estados Unidos que algunas personas llaman la peor empresa del mundo. Las principales cadenas alimentarias de todo el mundo están bajo el control de esta única empresa. Desde las papas utilizadas para hacer papas fritas hasta la carne, los bollos e incluso el queso utilizados en las hamburguesas, esta empresa lo suministra todo. En un momento, esta empresa tenía su propia agencia de inteligencia que se consideraba equivalente a la CIA. Solo en 2021, los ingresos totales de esta empresa fueron de 135 mil millones de dólares. Los dueños de esta empresa pertenecen a una familia secreta con 14 miembros que son multimillonarios. Sin embargo, lo sorprendente es que la mayoría de ustedes quizás nunca hayan escuchado el nombre de esta empresa antes, y la razón detrás de esto es que la empresa no quiere que nadie sepa mucho sobre ellos. Porque si nadie sabe de ellos, entonces nadie puede hacer nada sobre ellos. Pero lo que esta empresa ha hecho en los últimos 40 años, es hora de que se exponga frente a la gente. En este video, estamos aquí para contarles la historia de una empresa que actualmente controla todas las principales compañías de alimentos del mundo. ¿Cómo se volvió tan poderosa esta empresa y qué ha hecho para que ahora se le llame la peor empresa del mundo? Para saberlo, mira este video hasta el final. Para entender cómo Cargill llegó a este punto, tendremos que retroceder 127 años. En 1865, William Wallace Cargill construyó un almacén en el estado de Iowa en Estados Unidos para almacenar granos. En ese momento, el transporte no era muy rápido, por lo que se tardaba mucho tiempo en mover granos de un lugar a otro, por lo que había una necesidad significativa de almacenes. Durante este tiempo, la industrialización se estaba expandiendo rápidamente en América y se estaba estableciendo una red ferroviaria. Para 1875, se había tendido una red ferroviaria desde la costa oeste hasta el lado este de América. Aprovechando esta expansión ferroviaria, Cargill estableció almacenes dondequiera que llegaran las vías del tren. En 1880, Cargill arregló que su hijo se casara con la hija de John H. Macmillan, el propietario de otra cadena de almacenes muy grande, para 1890. Todo el negocio de almacenamiento de granos en América quedó bajo el control de la familia Cargill. Luego, en 1924, Cargill compró una empresa llamada Chedoran Bornig. Esta empresa tenía su propio sistema de cableado privado similar a un telegrama por cable en la transferencia postal. Se necesita enviar un objeto físico de un lugar a otro, lo que lleva tiempo en llegar a su destino. Con el sistema de cable, uno podía enviar un mensaje de un lugar a otro en solo unos minutos. Como Cargill estaba involucrado en la negociación de acciones en el mercado de valores, requerían información muy oportuna. Tener su propia empresa de cable significaba que tenían una especie de internet en ese tiempo. Utilizando este sistema de cable, Cargill comenzó a invertir en materias primas, gracias a la información oportuna, sabían lo que estaba sucediendo en qué estado y cambiaban rápidamente sus decisiones de inversión, lo que resultaba en ganancias sustanciales con cada decisión. Por eso, durante la Gran Depresión de la década de 1930, cuando todas las demás empresas en América quebraron, Cargill prosperó. Debido a que ya conocían la próxima crisis financiera debido a su sistema de información, habían comprado mucha cantidad de granos antes de que llegara la Gran Depresión. Cuando llegó la crisis financiera y hubo escasez de granos, Cargill vendió sus granos al doble de precio y obtuvo beneficios. Usando este dinero, Cargill comenzó a ingresar a todos los sectores. Hasta ese momento, solo habían estado trabajando en almacenamiento. Pero ahora querían no solo controlar el almacenamiento, sino también el cultivo de granos. Cargill comenzó a comprar miles de acres de tierra a los agricultores. Además, compraron trenes, camiones e incluso sus propios barcos. Querían controlar todo el proceso, desde el cultivo de granos hasta llegar al consumidor final. En los próximos años, para la década de 1970, casi toda la industria avícola, láctea, de granos y de transporte en América estaba bajo el control de esta única empresa. Y ahora Cargill quería expandirse más allá de América y extenderse por todo el mundo. Este fue el momento en que Cargill comenzó algo que afectaría la vida de miles de personas. Era el momento en que la fórmula para bebés, la leche y productos similares al chocolate habían ingresado al mercado. En realidad, el chocolate genera muchos beneficios porque su demanda es muy alta. Para que te hagas una idea, aproximadamente se consumen alrededor de 8 millones de toneladas de chocolate en todo el mundo cada año. El chocolate se hace a partir del cacao, y el cacao es escaso en muchos países. Alrededor del 70% del cacao mundial se encuentra en países africanos como Nigeria, Costa de Marfil, Ghana y Camerún. Por lo tanto, alrededor del 80% del chocolate mundial proviene de África. Para aprovechar este beneficio, Cargill comenzó a suministrar cacao a grandes empresas como Nestlé, Mars y Arceis. Cargill primero estableció plantas de cacao en Filipinas y Taiwán, extrayendo cacao de los bosques allí para suministrarlo a estas empresas. Sin embargo, aquí había dos problemas. En primer lugar, las leyes laborales eran bastante estrictas allí. En segundo lugar, las tormentas frecuentes hacían que la extracción y el suministro de cacao fueran muy costosos para Cargill. Según Cargill, la solución a ambos problemas se encontraba en un continente, África, un continente pobre como África parecía ser la solución en la visión de Cargill. En la década de 1990, Cargill encontró una selva entera de cacao en Costa de Marfil y trasladó toda su operación desde Filipinas a África. Luego, unos años después, en 2000, salió a la luz un informe que sorprendió a todos. Según el informe, durante más de 12 años en la década de 1990, miles de niños menores de 12 años fueron contrabandeados de Malí a Costa de Marfil para extraer cacao y se los hacía trabajar como obreros. A estos niños no se les pagaba ni se les proporcionaba comida y artículos esenciales adecuados. Algunos niños mencionaron que sí cometían un error. Eran golpeados con las ramas de los mismos árboles en los que estaban trabajando. En el año pasado, varios niños tenían cortes en sus cuerpos causados por los cuchillos que se utilizaban. Y todo esto era simplemente para obtener cacao barato a través de la sangre y el sudor de estos pobres niños, para poder hacer chocolates como Cadbury, Mars y Hushies. Debido a la corrupción y la pobreza, los gobiernos de estos países cerraban los ojos ante todos estos informes después de un pequeño soborno. En 2005, el Fondo Internacional de Derechos Laborales publicó un informe que afirmaba que todos estos campos de trabajo estaban bajo la supervisión directa de Cargill. Se presentó un caso contra Cargill basado en este informe, que aún está en curso en los tribunales locales. Sin embargo, a Cargill no le importaron ninguno de estos problemas y continuó expandiendo su negocio. En 2019, Cargill estableció plantas de procesamiento de cacao por valor de 113 millones de dólares en costa de marfil y gana, mientras seguían afirmando en la prensa que estaban firmemente en contra del trabajo infantil. Pero obviamente, todo esto fue solo un truco mediático, y lo digo porque al mismo tiempo, Cargill estaba llevando a cabo otras actividades nefastas en diferentes países. Como mencioné anteriormente, el verdadero negocio de Cargill es la producción de granos, lácteos y aves de corral, su almacenamiento y luego llegar al cliente final. Para todas estas actividades, Cargill necesitaba mucha tierra, y la tierra tenía que ser barata, para obtener esta tierra. Cargill contrató a matones locales en diferentes países para adquirir tierras por la fuerza. En 2011, en Indonesia, estos matones, por órdenes de Cargill, incendiaron un pueblo entero y evacuaron a la fuerza a la gente. Su único error fue que alguien de ese pueblo había robado fruta del huerto de Cargill. Toda la tierra y los campos de estas personas cayeron bajo el control de Cargill. De manera similar, en 2013, se acusó a Cargill de enviar un ejército privado para vaciar un pueblo en Brasil. Este ejército derribó puertas, golpeó y mató a mujeres y niños, y por miedo, todos abandonaron el pueblo. Una vez más, la tierra de la gente local cayó en posesión de Cargill. Del mismo modo, en 2018, se presentó un caso contra Cargill por talar ilegalmente la selva amazónica para cultivar maíz y soja. En 2020, según un informe, Cargill ha talado todos los árboles en un área de 800 kilómetros cuadrados en el Amazonas. En toda esta área, cultivan soja, que se utiliza para alimentar aproximadamente el 60% de las aves de corral del mundo. Hasta el día de hoy, Cargill se ha convertido en un gigante, colabora con otras cuatro empresas para controlar el 85% del suministro mundial de carne. La mayoría de las cadenas de comida rápida confían en ellos para su suministro, y detrás de los placeres de hamburguesas, piezas de pollo y chocolates, hay muchos logros ocultos. Pero a pesar de todo esto, ¿sabes quién está finalmente moviendo los hilos detrás de escena? En nuestros países, esperamos con ansias comer en estas importantes cadenas de comida rápida, tenemos una gran confianza en estas multinacionales, asumiendo que todo lo que ofrecen será bueno. Sin realizar ninguna investigación, sin conocer la historia de una empresa o cómo funcionan sus operaciones, solemos utilizar sus productos ciegamente. El mayor poder es el conocimiento, y mi esfuerzo es asegurarme de que al menos estés informado sobre lo que está sucediendo en el mundo, el conocimiento correcto conduce a la acción correcta. Si te gustó este video, asegúrate de compartirlo con otros, y por favor sigue sugiriendo temas en los comentarios. Estas son las fuentes que consultamos para este video, nos vemos en el próximo video con otro tema interesante, cuídate.